Uriel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, soy Luis Fórum. Gusto Alberto. Gracias. ¿Qué te parece la convención, Uriel? Bueno, un evento es la reunión de la familia. Porque he encontrado amigos que me veía desde el concilio pasado, en la convención pasada. Es una reunión de la familia, con problemas, con alegrías, con dificultades, pero yo siempre me gusta venir a esto porque conozco de una manera más directa la iglesia en total. Con sus congregaciones, gente nueva, gente vieja, pero aquí estamos. Me agrada mucho ese concepto de que la convención es una familia porque la iglesia es una familia, ¿verdad? Y tienes razón, a veces uno no ha visto a muchos miembros de la iglesia que son parte de nuestra familia y al verlo sentimos una alegría muy grande, ¿verdad? ¿Y qué ves? ¿Qué retos encuentras en la convención? Bueno, no retos, sino me gustó, por ejemplo, ayer la discusión del presupuesto. Es parte de nuestra democracia, de poder dar la oportunidad a los demás a expresar sus puntos de vista. Pero también nos recuerda que no somos una iglesia congregacional, somos la iglesia episcopal, que tiene su sistema de administración, su consejo de cultivo, y eso nos da una oportunidad de seguir viviendo nuestra fe como episcopales. Sí, ¿sabes qué? Eso me llamó mucho la atención porque creo que ese es un valor importante que nosotros promovemos en la iglesia, la capacidad de poder hablar, de expresar nuestras opiniones, de no estar de acuerdo, pero al final, cuando tomamos la decisión, todos la respetamos y la seguimos. Y que tenemos un sistema de administración. Exacto, porque ¿para qué elegimos al Consejo Ejecutivo si no apoyamos sus decisiones? Exacto, exacto. Y eso no solo le digo a una iglesia congregacional, somos la iglesia episcopal. Sí. Y por eso estoy orgulloso. Yo también estoy orgulloso de ser parte de la iglesia episcopal, y te agradezco tus opiniones. Que el Señor te bendiga. Gracias a tu mismo por este momento. Gracias.